Música ¿Qué pasa compituenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta increíble serie Bienvenidos a Pokémon Inclement Emerald vs. Lug Let's go Chicos, hoy después de Candela, después de Norman Después de un montón de capítulos súper épicos Creo que va a tocar un capítulo más, espero De capturitas, relajado Realmente no La ruleta se encargara de ello, pero Pachicoas Bueno, ya sabéis chicos Tuve unos últimos caps, 4 o 5 caps Muy duros, así que No sé, afronto esto con mucha incertidumbre No sé lo que va a pasar hoy, o sea, no sé si voy a pechar otra vez Si la voy a liar, si voy a ripear, no lo sé Estaría guapo que no ripearas Y que me tocara a mí sufrir un poco Por el equilibrio y por el show Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues no lo sé No, vamos a ir aquí a capturar A hacer lo de Érico Que algo nos da después, creo No sé qué nos da Ah, es verdad Te daba un premio por ir para allá y hacer movidas Sí, sí, te da algo Y en la central Hay capturas chulas de tipo eléctrico Eh, y nada Voy a enseñar al equipo chicos Que, bueno Conocéis a todos Sí, o sea, a todos Menos a Izmi Que es nuestro Roserate Aún no tiene experto Porque no le podemos cambiar las habilidades Pero, pero bueno Es muy buen Pokémon Pega mucho Tiene bastante defensa especial Es rápido Tiene el Big Root Para pegar más con Giga Drenado Tengo el Petal Dance Por si se complica algún combate De un Pokémon de tipo Agua muy tocho Y nada Los demás los conocéis a todos Y la mayor novedad Es que ya tenemos Mega Llevamos a Mega Manectric Eh, va con Intimidación Cuando Mega evoluciona Pega como un camión Tiene Intimidación Y el Lighting Root este Para hacer cambios Por si me hacen un ataque tipo eléctrico Bueno, eh, cositas No lleva a nadie tipo Agua Porque tampoco tengo mucho Eh, pero bueno Vamos a ir así este capítulo A ver qué tal Perfecto Vale, yo también he cambiado el equipo bastante Porque, eh, yo Pachi no me dejó revivir el Badiloque Así que he tenido que rehacerme Yo llevo una Mega Podría haber llevado Podría llevar dos Con Garchomp E incluso Pidgeot Pero Pidgeot todavía no puedo Eh, conseguir la Mega Piedra Y... Y al final la Mega que voy a llevar Es esta Es Heracross ¿Vale? Eh, que tiene lo de encadenado Y tiene Pid Misil Bullet Sheet Y el Anzunus este Que es el Empujón Que pega cinco veces Este Pokémon tiene pinta de estar loco en Mega Aunque no es muy rápido ¿Vale? Así que... Está roto ese Pokémon Un Pokémon roto Para mi equipo Compara tu Mega con la mía, tío Es que no tiene sentido A ver, tu Mega pega como un camión también, eh Hay que decirlo Ah, nos da rayo Es verdad Ah, perfecto Para mi Manectric Me gusta Eso es God, eh Eso es muy God Vale, he metido a Lemolga Por cierto Que está guapísimo Creo que puede rentar Y, por supuesto Ultra Kill Que se va a hacer todo Lo llevo Choice Band Volando Perfecto Nos vamos hacia el sitio este Por cierto Ahí puede evolucionar A Bicavolt Que he leído que va ahí Que se evoluciona ahí Así que perfecto Vale, ya estoy dentro, eh Estamos Ay, uy, uy, uy Te olvidabas Ya sé yo que te olvidabas Casi la liamos Ya sé yo que te olvidabas de esto Y sale Iba yo feliz Ah, que la has tirado Nada, este no vale Dos primeros ataques Los elige Pachi Pero esa Es que las tenemos que quitar ya Y poner nuevas, eh Pues sí, hay que cambiar Betar un Pokémon Otra vez Es verdad Salió antes Nada, nada Sí, es verdad No se puede repetir dos veces Es verdad Eso lo habíamos dicho Eso lo habíamos dicho Que no se puede repetir Dos opciones seguidas Y no ataques de estado A tomar por culo, pingüirto No, pero si pingüirto Está baneado Gracias a ti Es verdad Es verdad Es verdad Por eso no lo llevo Ya ni me acordaba Bueno, pues no ataques de estado Si se usa algún ataque de estado Una muerte Una muerte, perfecto Creo que casi no tengo en este equipo Así que Hoy puede ser Ojo Vale Vale, Pokémon roto Uh Es tipo lucha, eh Ya lo tengo, tío Es tipo lucha en este juego Yo ya tengo a Magneton Perfecto Primer Pokémon Ah A ver Una cero Me viene bien Porque Perdí a Agron La verdad Ok, gente El mote de mi LX Se lo lleva Dinka Grande Dinka Grande Dinka El mote de mi Klink Que, bueno No sé si lo usaré mucho Se lo lleva Mmm Estaba en un vídeo Que no era mío Perfecto El mote de este Klink Se lo lleva Roadez En una buena Roadez Grande, bro Ok, segundo Ya vas jugando Tío Vale, segundo también Y lo tengo Y lo tienes muerto Y yo tengo a Air Balloon Ya Tú tienes Air Balloon Pero me vas a dejar revivirlo Para quitar Sí, sí, sí Perfecto Sí, sí Increíble No lo mato en Rock Slide No, nunca en la vida Ni de coña Por cierto ¿Electabus tiene Alguna habilidad oculta guapa? Tiene la de los puños En este juego Creo Porque es tipo lucha Pues voy a usar la Voy a intentar usar La Dream Ball esa Uy, Screech Ok, gente El mote de mi Magneton Se lo lleva Aaron Grande Aaron Vale El mote de mi Electabus Se lo lleva Maka Macario Bueno, el nombre este es imposible Macario Chacone O sea, ¿qué le pongo? Le pongo Maca Perfecto Grande Maca Sí, tiene Iron Fist Pero no es la oculta No La oculta es Vital Spirit Creo No me jodas, tío He tirado la Dream Ball Y es eléctrico lucha Y nuevos movimientos Puede aprender Close Combat Y Plasma Fist Ah Quédate encima A la tercera vez Que pulsas Sale el Rotom ¿Esto qué es? ¿Pokémon de evento? ¿Lo capturamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo ruleteamos? Yo por mí sí Un Rotom es God Vale Primero intentamos capturarlo Y luego Quién se lo queda Vale, yo el mote del Rotom Se lo voy a poner a A E-Armar Que es el que nos pone los consejos Que al final yo no le puse ninguno Así que E-Armar Tú vas a ser un pedazo de Rotom Que encima Voy a ganar Esa ruleta Claro que sí Escucha Mejor En vez de ruletear el Rotom Ruleteamos la forma Oh Ojo, eh Porque puede estar guapo Porque igual sale una mierda Claro Igual sale la Eh El cortacésped Estaríamos obligados A tenerlo en esa forma Cada uno el nuestro ¿No? Claro Me mola Me mola Me mola mucho Me mola mucho Perfecto Tío, ¿cómo me voy de aquí? Por favor Estoy atrapado Vale, eh Bueno, el bote de mi Rotom Se lo llevo Popo Perfecto Vale, eh Hacemos por colores, ¿no? Sí, sí Agua Este sería agua Eh Verde más planta Amarillo Bueno, no sé Amarillo no sé Rojo fuego ¿Cuántas formas tiene Rotom? Tiene cuatro, ¿no? Hielo Fuego Agua Planta Vale, venga Tu forma Vale, dale Tu forma Por el color, eh Es Amarillo Se queda así, ¿no? Es su forma normal Sí, claro Sí, claro Tira otra vez Que salga algún color, claro Fuego Vale, fuego Bien, Rotom No es malo Y yo agua Venga, agua, agua Agua sería azulito ¡Ojo! Agua Perfecto El más roto Rotomwash Vale, tu horno Y yo lavadora Podría ser Rotomais Que es también azul Perfecto Pues como quieras Porque hay azul oscuro Azul claro Ya Vale, da igual Como no hemos definido nada Elige el que quieras Vale, agua Perfecto Agua ahí Bueno, nos llevamos los dos más rotos En verdad Sí, sí, sí Son los mejores, yo creo Así que perfecto Vale, bien Pues venga, vamos por allá Bueno chicos Tenemos buena noticia Porque acabamos de encontrar Citrus Berry por fin Así que ya tenemos Citrus Berry Así que mi Gelu Al no tener restos Pues bueno Citrus Berry Nos viene también bastante bien Vale, capturamos en esta rutita Antes de continuar, ¿no? Eh, sí Yo quiero capturar Y no me ha salido nada En las vallas Que yo quería pensar Un full Manslux Increíble Pero no Así que Vale, ya Lo tienes Lo tengo Oh, pero yo puedo tener Un full Megamanectic Por si se te muere No, hombre, no A ver Con Protean Con Protean, perro Te quejes Sí, pero Protean Será la oculta Porque yo esto ya me lo sé ¡Ojo! ¡Buah! ¡De bien, buenísimo! Me gusta, eh Me gusta mucho a mí Con esa habilidad Es god, eh Y está modificado Sí ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Está tocho? Puede tener Pixelate Eso Bueno, es que no sé ¿Tendrá voz a Ron O alguna cosa de esas? Claro ¡Buah! Y Triataki Aprende Triataki ¡Buah! Eso pega duro, eh Triataki de tipo Hada ¡Qué locura! Ok De Den Capturado, chicos Que está modificado este juego Tiene 101 de ataque especial Tiene 20 puntos más De defensa especial Y puede tener Pixelate De habilidad O sea Increíble Increíble Ojo este de Den Que puede estar bastante, bastante guapo Se va a llevar el mote de... Koa Grande Koa Grande Koa Perfecto Yo voy con un Kecleon Que creo que es pseudo-legendario En este juego Así que le voy a poner Raph Enhorabuena, Raph Ahora me tocará un de Den Y Pachi seguirá con Con lo que vienen siendo Todas las potestades del juego Porque es increíble Tú siempre capturas el Pokémon roto Y yo voy detrás Ah, no Manectic ¡Uh! Claro, obviamente Lo tengo yo ¿Me sirve? Ya, ya lo sé Ya sé que tienes todos los de esta ruta ¡Ojo! ¡Un Linum! Perfecto Para hacer tambor A ver si me gusta ¡Ojo! Pues está modificado Con más velocidad Y más ataque Bueno, gente El grande de Linum Capturado Que no creo que lo use nunca Pero bueno El mote se lo lleva Regi Grande Regi Grande Regi El mote de Manectric Que mientras Pachi no me deje Pues aquí se va a quedar Se lo lleva Nuestro amigo Scorpion Grande Scorpion Vale Ruta 119 Aquí tenemos capturas también ¿Otra ruta ya? Ata salta este combate Y tengo que no comérmelo, ¿verdad? A ver Tú mismo Perfecto Vale ¿Vale? Ok ¡Ojo! Este es bueno Mejor que ese, ¿no? Me van a salir ratas de ruta, tío Ratic Linum Ahora este En serio, tío Ostras, Close Combat ¡Lol! Pero que es poco eficaz Pedazo de loco Vale ¡Buah! Bueno, gente El mote del gumucho Se lo lleva Emma Pues si me ha metido En tantos problemas Es porque Medianamente bueno es Este bicho Perfecto Eh Mote que se lleva Este Pacimian Danilo Ultra Instinto Danilo Perfecto Grande Danilo Ultra Instinto Perfecto Venga, vamos a por el segundo Y ya, no capturamos más Por favor No, sí Ya no quiero más capturas Porque me vuelvo loco, tío Voy a curar a este bicho ¿Qué le salió? ¡Hala, Gudra! Está loco ¡Hala! Espérame, espérame Ojalá fuera de Isui Quiero que me salga, tío Voy a curar ¿Dónde está el bicho? Ojalá fuera de Isui Vale Mi segundo ¡Bah! Bien Bien Vamos volando Bueno, gente El mote de mi Gummi Se lo lleva Irving Grande Irving El mote de Gumso Se lo lleva Gustavo Gaben Gustavo Enhorabuena Vamos a hacer algo Porque si no Sí, este capítulo Ahora mismo es vergüenza Bueno, perros Vamos a hacer este combate Porque si no Bueno, el capítulo Está quedando con poco show Y eso no puede ser en esta serie Eso no puede tocar Así que Así que vamos para allá A ver qué nos prepara Esta señorita Un poquito de show Cuatro Pokémon Es una Ranger, ¿eh? Bueno, perfecto Y le quité el fuego a este Así me gusta Pachito tomando buenas decisiones Vale, vol switch Ah, claro que es más rápido Volando ¿Yo soy más rápido? ¿Con este? Sí Vale, pues hasta luego Vamos, te mato 18 veces Vale, vamos con Zaincrab Cuiverdance Se metió un Cuiverdance No, no sé Yo lo he matado Ah, vale Que tú vas volando Ah, sí ¿Soy más rápido? ¿Con un Cuiverdance? Es que es muy lento Velozón Pero no lo mato Sleepwater Ah, gigadrain Si no te tira más Cuiverdance Tírale Flairbiss, bobo Que vas por físico Lo habrías matado, ¿eh? Ya Vale, menos mal Cuida el recoil, ¿eh? No, a ver No me puede matar el recoil ¿Te imaginas? Si llegas en un Blissey Sí, sí, ¿eh? Ni de coña Ni de coña Uy Perfecto Ah Pues cuidado con esto Bueno Entiendo que va a ser con Volador Beartic Perfecto Este Pokémon es Bastante ¿Por qué me saca Beartic? Tiene algo Tierra seguro Creo que es tipo lucha Este bicho aquí, ¿eh? En este juego Emolga 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 Dios ¿Aquajet? ¿Cómo? Es tipo agua Pues puede serlo Igual lo han modificado Le pegaría bastante, de hecho No, yo creo que es lucha, ¿eh? Me suena Como haga dragón Menos mal No me confundas Vale Sí, es lucha, es lucha Hice que el crash Ojo, eso pega Eso pega No, 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 no Tú, tú, tú Crítico Crítico Has flipado, ¿eh? Los huevos aquí Crítico Me voy a hacer acualleta ahora, ¿verdad? Ah, pues estoy muy bien contra un tipo hielo, la verdad Me voy a hacer acualleta, tío De hecho El tipo hielo me hace un hijo, tú Voy con huevo Bicicletas Tanqueas Lutidation Vale, está intimidado Ahora es fiel Bueno, vamos bien Ah, vas volando, perro Vale Vale ¿No lo mato? Está loco el Beartic, ¿eh? ¿Cómo aguanta tanto, tío? Le han boosteado a mazo, ¿no? No sé, está loco, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! No tengo a pingüinito Tengo a Izmi, menos mal Y yo sin pingüe Airpower, mierda Vale, giga drain Nada, lo mato Tengo el... Tengo el... La raíz y todo Vale, perfecto Ah, tengo Bullet Seed Tengo Bullet Seed Poggle Whip, vale Uff Vale, estupendo, estupendo Bullet Seed debería matarlo Vale, ya está LOL Pensando No tengo nada de planta Guay, que innoiver todavía Ojo, tiene Citrus, ¿eh? El Seismito Una pena que te vas a llevar Cinco golpes Bueno, con dos lo mato, ¿no? Ah, no, con tres Joder Joder, el Seismito Poca broma, ¿eh? Waterpools Bueno, espectacular No lo tanqueas esto Bueno, sí Sí, sí Tiene todo para confundir Hurricane Es verdad Waterpools Es verdad A mí no me hizo Waterpools Bueno Perfecto Volando Vale, pregunta ¿Hiciste algún ataque de estado? Lo puedo comprobar Pero creo que no Bueno, gente El combate fue muy facilito Así que queremos Estamos en busca del show Así que vamos a por este combate doble Obviamente Claro que sí Y yo en busca de curar a mi equipo Pues nada Misma Strat Que por cierto No me ha funcionado muy bien Porque no se ha paralizado Ni un Pokémon En el otro combate En este Vamos a verlo Celgore y Makargo Bueno Algo sabes, ¿no? No Ah, perfecto A ver Energibola Lo sabía, tío Por eso he quitado a ese bicho Discharge Paraliza alguno, tío ¡Ay, no! Que es tipo roca Bueno Ripe Molga No se paraliza Perfecto Pues pierde Molga ¿Qué va? Ya verás Ya verás 100% 100% Shell es más Vale Vale Shell es más Pues cuidado, eh Tengo que ir a por él Ya Water Shuriken Vale, va a pegar roca ¿Cómo? Y cinco veces Water Shuriken Water Shuriken es el de Greninja Pero porque Tienen cadenado ese bicho No creo Me pegó cinco, eh Locura Claro Y tengo Dig Que no puedo pegarle De un solo golpe al Makargo Yo al Makargo Me lo quito ya Qué perro, tío Todo por culo Vale Sí, pues Voy a perder a A mi Emolga, eh A uno de los dos voy a perder Seguro, ya te lo digo Bro, bro, bro Venga, hombre Y no tengo Y no tengo a mi roca, tío Me mata todo el equipo Buah Qué locura Yo qué sé, tío Vale Soy más rápido que el Makargo Igualmente Increíble Vale Lo esquivé ¿El qué? Bien Un Stone Edge Del Del Makargo ¿A quién? ¿A quién? Al Daxvix este A ver, no me va a matar No me va a matar Iba por Emolga, yo creo Aquacola Aquí Y excavar Hasta luego, Makargo Un saludo Tío Tiene encadenado la Celgore, tío ¿Por qué te mataron a Daxvix? Tío, me hizo energibola Pero yo pensé que paralizado Iba a ser más lento, tío No, me va a hacer Bleach Y no me viene a por Manectric, tío Rip Helu, ¿no? Pensaba que iba a ser más lento Rip Helu, ¿eh? ¿Cuál era Helu? ¡Ah! ¡Perfecto! El Florges Está loco el Manectric, tío El Manectric El Darmanitan Saca de a mí que puedo Lo intimido Y ahora Aquí me va a hacer Water Suriken De mierda, tío Qué pesado, de verdad Hago así Y así Le pego al mío Pero me da igual, tío Le pego al mío Pero me da igual Tiene energibola Me va a matar, ¿verdad? Tío, que tiene encadenado la Celgore No me lo puedo creer O sea No la tiene, en verdad, ¿no? Yo creo que no la tiene Yo creo que no Paralizo al mío Bueno Tío, no mato a la Celgore Qué pesado la Celgore, tío La Celgore muy pesado Muy pesado No lo mato Yo tampoco un PS Energibola, vale GG, tío La Celgore es rapidísimo Sí, sí Es que tiene 140 o así Ha sido más rápido que Que el Me ha hecho energibola Y ha sido más rápido Joder, le queda un Wizzing, tío De verdad Ah, perfecto No se acaba este combate, eh Pues le he hecho DIG Y estoy encerrado en DIG Perfecto Se paraliza De verdad No puedes tener tanta suerte O sea Para ya Voy volando Soy un volador nato, tío Mira Nunca mejor dicho Ah, bueno Un cuerpo cada uno Perfecto Slugbon, cuidado Emolga Vale, no creo que me mate, ¿no? Madre mía Madre mía Hipervoice Ah, tiene hipervoice Ah, pues si lo llego a saber Vamos Volando Compitruenos Combate doble del infierno Antes de enfrentarnos Creo que ya sería el último El Team Magma No, Team Aqua Definitivo Así que Hoy es día De combates dobles Hoy es día De ver qué pasa Eh Miedo me da Sí, venga Queremos show Pero show para Echo No para mí Eso es Show para mí Llegamos de momento Una cada uno, ¿no? Un cuerpo Sí Vale Pues a ver qué pasa aquí Cuatro Pokémon también Cuatro Con piel seca, eh Esto pone lluvia Con piel seca, eh Esto pone lluvia Estaba claro A ver Salvo que tenga algo de planta Rollo brazo pincho En principio chill, ¿no? A ver El tema es Le voy a pegar al mío Pero no pasa nada Gelu Bro, que es tipo Ah, vale Porque te va a hacer lucha, ¿no? Claro Y ahora vuelvo a cambiar a Scadrill Porque me va a hacer veneno Vale, Felipe recuela Obviamente Vamos a jugar al comienzo de perro Vale Bien Y paralizo al mío otra vez ¡De verdad, tío! ¡Puedo parar! Al suyo no No lo paralizo Dream Punch, vale No pega nada Se cura Joder Y Black is Blue Bueno Ah, claro Ferrozón en lluvia Y la lluvia infinita Que es de Pues Cuidado, eh ¿Qué más tiene? Electros Perfecto Bueno Con truenos A ver Yo tengo Yo tengo Lightning Rod Así que no me puede hacer nada Ninguno Pero Pero aquí hay un ataque planta Muy loco, eh ¿Puede tener Dischurch o algo así? No creo que tenga Dischurch Nazel Ahí va Vale, me quita vida Gigadrain, ok Vale Mata ya al Toxicrook, tío Qué pesado Qué pesado el Toxicrook Es muy pesado No lo mato Vale, eso puede tener lanzallamas Pero está el sol Así que O sea, perdón Está la lluvia Así que no me importa Ah, soy idiota Deje Me mata, tío ¿Te mata? Deje a Eskadril delante Soy gilipollas Ah, no me mata Ah, perfecto Me hizo latigaz Sí, pues yo creo que pierdo a mi Mega Porque me estoy dañando ¿Qué se pega tu Mega, tío? Para de decir cosas Porque no pasa ni me enfado más Tío, de verdad Escucha Me estoy pegando con el que golpea mil veces Me estoy quitando vida cada golpe Y ahora viene el ataque del Electros Pero no te va a ir a ti Te va a ir al Hemolga Te va a hacer algo eléctrico Y vas a tener esparrayos Ya verás Te va a pasar algo de suerte Como siempre Verás, verás, verás Bueno, le he tirado el Slash Lo podría flinchear Si soy más rápido Thunder Vale, perfecto ¿Ves? ¿Ves? Es que lo que dije, tío Es que es lo que dije Es que la IA contigo Es que es retrasada mental De verdad Es que pasa siempre Va, paso, tío Paso a jugar esta mierda, de verdad Paso porque me enfada mucho, tío En serio Qué locura Vale ¿Qué te queda? Petal Dance Ah Este No me falla el Trojan, obviamente Bueno, con la lluvia Ah, claro, está la lluvia Esa era la estrategia Seguramente solo tenga Thunder ¿Te rentaba? No ¿Qué ha hecho? Aquatail Yo bajándole el ataque especial Y tiene ataque de... Nah, increíble Ah, increíble Tío, te rentaba no quitarte el Lining Road Pero yo que sé que va a tener Un Electros con lluvia Para tirar truenos, tío No, no, está claro Está claro Y tiene Aquatail también Bueno, pues nada Pues dos cuerpos más Mis dos mejores Pokémon Qué locura Buah Es que cada capítulo me siento peor Porque esto no tiene sentido Nah, es que me está minando mucho este juego, tío Y tú no paras de tener suerte Es que no entiendo nada, tío Te hace trueno teniendo Aquatail No entiendo nada Es verdad Es que no entiendo nada Es verdad Podría haber pegado Aquatail Aquí ¿Qué tenía yo? En ese momento Al... Al Herkos que te mataba O sea, te mataba Oh, lo de Aquatail con lluvia Despide porque estoy muy tilteado, tío Despide ¿Sí? No quieres hacer el... No, no quiero hacer nada más de este juego Compitrónos Dejamos el episodio por aquí La verdad que el show se está cebando con Pachi Eh... Sinceramente O sea... Bueno, espérate, espérate, espérate ¿Qué? Ruleta de beneficios Es que ni la quiero, tío Te lo juro Sí, la quieres Yo te la doy Yo te la doy, perro Claro que sí Y que sea buena No sé cuántas muertes estamos Pero... Si no te gusta Incluso te dejo cambiar Joder, que hay que dar show Hay que dar show Va Chicos, ruleta para Pachi Y que sea buena, por Dios Ojo, ojo Amarilla Otra vez No, la... Banear Pokémon 3 Caps ¿Quieres hacerlo? No, o sea, no puede ser dos seguidas, ¿no? Vale, pues... Tiremos Ojo Ojo Distorsión temporal ¿Eso qué era? No me acuerdo Yo tampoco Perfecto Ah Ya me acuerdo Puedes capturar 3 Pokémon de rutas adyacentes Es que me da pereza hacerlo, tío Si no quieres hacerlo Te tiro otra vez, si quieres Vale, pues tiro otra vez ¿Tiro otra vez? Sí Va Chicos, tiro otra vez Espera, tiro fuerte Que a Pachi no le ha convencido esta norma Y yo le dejo tirar más veces Oh, esta sí te va a gustar Revivir dos Matas uno Los que tú quieras, tío Revives los que tú quieras Vale, chicos, pues... Sacrifico al Rioniclus Y revivo a Purugli ¿Y el otro? Ah, y a Ferrozone Y a Ferrozone Y vale Súper bien Para los combates dobles El Purugli fake O tal Muy goto Y nada, el jueves Nos vemos en mi canal Para terminar Esta guarida Que tenemos combate Contra Aquiles ¿Aquiles? O contra un administrador Algo del Ticacua Y después combate Contra el rival Antes de llegar al Al pueblo del Megaltaria Todo en uno O sea, el siguiente A lo mejor hoy ha habido pocas muertes Pero es que mañana Efectivamente No quiero ni imaginarlo Así que nada, chicos Reventad el botón de like Por esta pedazo de serie Y este pedazo de show Y nos vemos mañana En el canal de Pache Chao Chao Bueno, mañana no puede ser Perfecto